Por siglos nuestra especie ha estado oculta en la tierra Pero la oscuridad nos volvió a encontrar Prime Está en juego el destino de todo lo que está vivo Unicron, viene en camino ¡Hazme caso, vena! ¡Vete! ¡Uy, creí que éramos combas! ¿Trajiste a un humano? No soy nadie, no he visto nada Es más, no estoy viendo nada ahora Esta no es nuestra guerra Optimus, confiemos los unos en los otros para proteger el hogar que compartimos ¿Qué tan grande puede ser? Eh, come planetas Entonces, mucho más grande que un planeta Al final Todo lo que ustedes aman Será consumido Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo Nunca se han enfrentado a nada igual a esto Aquí los espero ¡ós ¡Porqueawk! ¡Porqueawk! Yo, Noah, take the wheel Yeah, baby